hola hola qué tal bienvenidos espero todos se encuentren bien yo estoy con un diseño que quiero hacerme en con formas esculturales y esta es como que la segunda o tercera vez que voy a usar estas formas las compré en aliexpress hace mucho o en ebay ya no recuerdo muy bien pero las compré solamente porque quería tener y también decía tengo que practicar tengo que practicar y al final casi nunca lo hice así es que miren yo voy a comenzar primero mostrándoles cómo me preparo las uñas pero voy a hacer todos los pasos solamente omití el paso de ponerme los el primer ya no quise ponerme primer porque quiero que estas uñas se me vayan en una semana o dos máximo ya y pues también lo hice porque quiero practicar las formas esculturales y estas uñas son realmente cortas miren aquí yo les voy mostrando los pasos exactos de lo que yo hago cada vez que me preparo las uñas para dejármelas ya sea dos semanas tres semanas o un mes ya yo uso el drill este es mi drill es extractor tiene drill y también tiene lámpara pero yo le retiré la lámpara porque era me estorbaba mucho así es que yo uso otra lámpara que está un poco más arriba y me da espacio para poder mover las manos y también no golpearlo con la cabeza entonces yo también miren uso este barrilito de 150 pero ya está súper gastada ya es para prepararme las uñas como yo no tengo clientas yo uso dos o tres veces la misma el mismo barrilito porque en realidad no es que seguido me haga uñas a menos que grave ahí sí yo considero este que debo de cambiarla porque si no me ayuda a limar más rápido pues o sea no no la tiene sentido que la guarde todo el latido pero en realidad la que más uso es la punta 5 en 1 pero eso sí yo lo uso para devastar el acrílico después ya cuando ya aplique el acrílico y tenga que que limar las uñas pues miren voy a estar usando este cover de todos se llama beige vive ya mi mismo número es de max strada ustedes ya saben es el que yo uso y mi pincelito el más pequeñito que tengo creo que es el número 81 de esos baratitos que tengo que compre en amazon de un pack de 5 pero está la número 8 y aún me dura o sea le han caído pelitos pero aún todavía me sirve y yo la uso cuando voy a hacerme uñas cortitas o solo baño de acrílico en mis uñas naturales porque si son las grandes pues o sea me baño todo todo el dedo ya así que por eso uso esta pequeñita y gracias a dios todavía me sirve pues miren cuando yo hago uñitas o cuando yo me como le dicen la palabra yo me he encontrado la forma de que puedo pongo la primera perla cuando lo estoy haciendo bien con formas esculturales justamente en borde libre hasta un poco más para definir hasta dónde quiero la uña y a partir de eso voy retrocediendo como si fuera un cangrejo ya como si fuera una técnica reversa ya así hago yo las uñas pequeñitas y creo que también haría si si yo hiciera uñas más largas también las haría de la misma manera saben por qué porque bueno yo le he encontrado más fácil para mí de una vez de marcar hasta dónde quiero la uña el largo que quiero y de ahí voy regresando dando estructura a todo lo más hasta llegar a cutícula que es donde uno debe de poner menos acrílico bueno para no subirte sobre la piel mire así es como yo dije este en la tercera vez les digo no tengo mucha práctica pero ahí le le intento dar y parecer profesional es mentira este parecer que al menos me quiero defender bueno en realidad no me salió mal este gracias a dios el acrílico de todo se secó un poco rápido y eso permitió de que lo hiciera pues me pareciera y no se chorreara el acrílico ya porque yo hago yo uso perlas bastante pequeñas inclusive si hago una uña pequeña igual uso tres perlitas la primera que va en borde libre la segunda de mitad para para el borde libre difuminando lo ya para no seguirle dando más grosor y más grosor y la última que es la más pequeña va en parte de cutícula que también la traigo hasta el medio para formar el lápice y pues darle la correcta estructura que yo considero que debe de tener pero estas uñas yo sí quise que en parte punta fueran un poquitito más gruesitas de lo normal saben por qué porque en mi trabajo yo tengo que coger cosas de una máquina y la máquina como que va corriendo y entonces si yo tengo las uñas delgadas se pueden romper bueno no se me ha roto hasta ahora pero más o menos calculo de que si hago unas uñas muy delgadas porque las uñas naturales si me las me las rompe así es que si tuviera una uña acrílica delgada también creo que la rompería por eso es que decidí hacerme estas uñas un poquito más gruesitas pues miren creo que ya voy en la segunda uña ya y esto avanza solo y yo con mi cuento aquí pues este como les dije o como hice al principio solo les voy a mostrar dos uñas porque no no le veo el sentido de mostrarle todas y además porque también no quiero que el vídeo sea largo y se me aburra voy desde borde libre ya y luego la segunda perla la pongo en mitad y la voy difuminando hasta punta para ya no seguirle dando más grosor y más grosor porque si no es un problema después limar y una perla un poco más chica en parte de cutícula y también la difuminó voy sellando de una vez porque hay que sellar en parte de cutícula ya es mejor sellar con el pincel a la hora de colocar el acrílico que con la lima y para darle esa curvatura se uso esta pinza que es muy útil y cuando tú veas que tu acrílico ya perdió el brillo es cuando creo que bueno yo lo considero así creo que ya esté ya está secando está casi seco y ya es cuando puede aguantar este que se le dé la curvatura con la pinza y no se rompa o no deformemos la uña solamente hay que darle la se presiona un poco para darle esa curvatura bonita que que a todos nos gusta y pues así hice en todas las uñas exactamente lo mismo no quise hacerme uñas largas porque no el trabajo no no me dejaría llevarlas además porque tengo que usar unos unos deditos de silicona para protegerme las uñas y también como yo trabajo con cartón yo uso unos protectores de silicona para poder coger el cartón así porque el cartón deshidrata también mucho y me deshidrata mucho las yemas de los dedos así es que con el protector de silicón me siento de que mis dedos ni mis uñas se ven resecas gracias a dios y pues ahora sí miren ya toca limar yo como siempre les había explicado en vídeos anteriores que con la lima de mano primero cuadro los lados y punta siempre hago eso creo que en esto ya hice en todas o solamente les voy a mostrar una uña está en esta no más creo que los voy a mostrar como hago el limado ya cuadre punta bueno eso es al comienzo y también los lados ya definí como como quiero que vaya no la quiero ni cuadrada ni exactamente bien como fin la quiero un poco angosta en la punta ya y pues después uso este barrilito de perdón esta punta 51 donde también este limo superficie y parte de cutícula para terminar de sellar y de remover ese ese acrílico que puedo haber quedado como un escaloncito entre la cutícula y el acrílico y donde comienza la uña pero no y también uso la lima de mano para terminar mi trabajo yo siempre lo hago así ahí es donde defino mejor los lados la punta y la superficie y por último mi barra yo hago cuatro cosas al mismo en una sola uña cuatro pasos con para el limado eso es lo que yo hago yo sé que mi técnica ni mi forma no es correcta pero es como a mí me ha funcionado y es como yo me he amañado por así decirlo o me he acostumbrado a hacerlo y veo que pues me gusta el resultado de lo que yo veo y por eso es que lo sigo haciendo y ya me quito me retiro el polvo y voy a hacer una decoración súper simple simplemente estoy usando gel de construcción para pegar dos cristalitos esto si use suarovskis uno cristal un suarovski en rosa un poquito fuerte y un suarovski creo que es plata pero es muy bonito el suarovski plata es más grande que el suarovski rosadito pero es un rosado fuerte citó y se ve muy bonito los dos y simplemente eso es toda la decoración que voy a usar no voy a ponerme más porque yo quisiera ya pegarme todo lo que tengo toda la decoración que tengo porque extraño llevar uñas largas pero no puedo por el momento estoy con este trabajo y pues sería lastimarme y desperdiciar material que al final se va perdiendo porque tengo que usar guantes los protectores de silicona en mi trabajo y además como tengo que agarrar este los cartones y pues bueno sería perder los cristales o la decoración en fin y ahora estoy poniendo el top coat yo uso un top coat este este top coat es de la marca Yelish deja cápita de inhibición pero es muy buena tienes que esperar después de sacarlo de lámpara espera más o menos unos 15 segundos que termine de enfriarse que se enfríe tu uña para que recién le puedas retirar la cápita de inhibición como un pañito ya sea de synergy o de alcohol ya yo uso el de 70 por ciento o 50 por ciento a veces para que no pierda el brillo tu uña y después que lo limpias queda impresionantemente brillante y le dura mucho nunca he visto que se ha puesto amarillento ni nada y pues también me aplico aceite de cutícula le doy un ligerito masajito a mis cutículas y algo de mis deditos y como no me gustan las uñas brillantes a mí o sea los dedos brillantes después de hacerme las uñas con las fotos así todas brillantes de aceite no sé por qué no me gusta lo que hago es después del masajito me lo retiro y resultado final espero que les guste este diseñito bueno es súper sencillo es de salón muy vendibles y súper rápidos de hacer dios me los bendiga mucho nos vemos hasta la próxima bye